Llegaste tú, mi bendición No te esperaba en aquel día, pero mi Cristo lo planeó Mi petición Él contestó Y tras la espera yo sabía, que ayuda idónea me daría Llegaste tú, mi bendición No te esperaba en aquel día, pero mi Cristo lo planeó Mi petición Él contestó Y tras la espera yo sabía, que ayuda idónea me daría Mi Dios te envió para mí, y para amarnos hasta el fin Mi compañero y mi amigo, prueba razón para vivir Ahora tu muñeca soy Eres mi tierno corazón Que Dios bendiga nuestra unión Porque por siempre Te amaré yo Trajo tu amor una esperanza Y nuevas fuerzas a mi ser Lo que mi Dios trajo a mi vida Nada lo puede deshacer Mi Dios te envió para mí, y para amarnos hasta el fin Mi compañero y mi amigo, prueba razón para vivir Ahora tu muñeca soy Ahora tu muñeca soy Eres mi tierno corazón Que Dios bendiga nuestra unión Mi Dios te envió para mí, y para amarnos hasta el fin Mi compañero y mi amigo, prueba razón para vivir Mi compañero y mi amigo, prueba razón para vivir Ahora tu muñeca soy Eres mi tierno corazón Que Dios bendiga nuestra unión Porque por siempre Y siempre Porque por siempre Y siempre Porque por siempre Te amaré yo Amor